Estoy participando, gracias a Dios, de esta jornada contra la no violencia al adulto mayor. Creo que vivimos un momento muy lindo desde que se inició. Hubieron estanes donde se explicaban cosas que nos sirven a nosotros como adultos mayores, que nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. Fueron pasando distintos profesores que nos hicieron hacer actividades, la cual nos ayuda a que nuestra motricidad cada día sea más ágil. Nosotros sabemos que este es nuestro lugar, es nuestro sitio, donde podemos ser lo que realmente queremos ser. Acá uno viene y se encuentra con mucha gente que está como uno. Entonces la oportunidad de abrir nuestro corazón a nosotros mismos para ser amigos, para conocer más gente, para abrir nuestro campo. Porque todos pensamos que de alguna manera estamos solos y cuando vos llegas acá te das cuenta que hay mucha gente que está en tu misma situación. Y entonces nuestras penas se van acomodando, se van diluyendo y terminamos siendo amigos y disfrutando momentos como el de hoy día.